Pero claro que sí, qué alegría en el espacio Corona de vuelta y media, la recibimos a ella, a Vale Acevedo. Este es el aplauso para vos, Vale. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta por serte. Nosotros contentos de recibirte en nuestro espacio Corona, que nos invita a vivir un momento de desconexión y relax con música en vivo y charlas íntimas. Corona hecha con ingredientes 100% naturales, beber con moderación, pero yo soy 20, menor de 18 años. Bueno, ¿cómo estás, Vale? Muy contenta, ahí ya le di unos traguitos, así que estoy muy contenta, ya sintiendo el viernes, que mi cuerpo lo sabe y todo eso. Y todo eso, muy bien. Bueno, es una artista que la encontramos, la conocimos por las plataformas, hoy la seguimos encontrando ahí, Spotify, en YouTube, por supuesto. Y se viene otro disco, ¿no? Sí, señor, se viene un disco que, bueno, habla un poco de los extraterrestres que están entre nosotros. ¿Mirá? No, no, está re bien, por suerte. No, la verdad que yo, a mí me pasa que cada vez que hablo de estas cosas que yo creo mucho, que a mí yo creo en todo y a la vez no creo en nada. Es como que esa sensación de, hay duendes, pero capaz que no hay, pero capaz que si yo quiero que haya, hay. Entonces cada vez que hablo de extraterrestres, si bien yo creo, me río, porque claro, mucha gente diría, chica, que se lleve a esta chica al borda, porque bueno. No, para nada. Pero me gusta, me gusta. Bien, pero ¿habla de eso el disco o no? Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, si bien hay uno o dos temas que hablan puntualmente de eso, de los otros no, todo el disco es como un viaje a otro planeta. Mirá. ¿Tuviste alguna experiencia, viste alguna luz alguna vez, algún uri torco? Sí, se puede decir que sí. ¿Alguna inspiración? Sí, vine un poco de ahí, vi como formas humanoides y no estaba, no había consumido nada, así que bueno. De sobria. De sobria. ¿Jabildo y Juramento? Sí, claro. Tal cosa. Sí, vine un poco. No, era en Córdoba casualmente, así que bueno, nada, después de ahí me inspiré mucho y en un viaje que tuve, que fui a tocar a Chaco, que eran 13 Horitas, donde se me borró la rayita porque fue en Bondi, dije, empecé a cranear ahí, empecé a cranear el disco y bueno, se está llevando a la realidad. Qué bien. ¿Y sobre eso tenés una mirada fantasiosa o paranoica? Fantasiosa. Para mí no vienen los extraterrestres a llevarnos ni a matarnos, para mí vienen a enseñarnos cosas, a elevarnos. O lo están logrando hasta ahora, si están... A veces es un proceso, no sabés. No, no es un proceso, pero bueno, ya van a venir porque están entre nosotros. Hay que estar receptivos. Estoy pensando en antecedentes musicales con este tema, pienso, bueno, Fabio Serpa tiene razón de Calamaro, por supuesto. Y bueno, el Pity, yo siempre fui tan fan del Pity, siempre habló de cosas así, extraterrestres, así que... Pity sí había tomado algo. Sí, sí, yo creo que sí. Bowie tenía el disco La Vida al Marte, ¿no? Bueno, todo eso. En fin. Bueno, estamos para escucharte, Vale Acevedo. Bueno, voy a arrancar con un temita propio, que se llama Mi Poder, y dice más o menos así. Ya me cansé de esconder lo que quiere mi piel, de esconder lo que vine a hacer. Quiero sentir todo mi poder, ya me cansé, porque esto no para de crecer. Uh, lo deseo con todo mi ser, quiero sentir todo mi po... Uh, mi poder que es como magia, así como tu risa contagia, así como te extraño nostalgia, así como la gente se pierde, se busca, se rompe y se arma, se miente, se limita, no. Gracias, 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 tengo escritas en un viejo cuaderno. Esto es lo que pasa cuando compro cosas robadas, ¿ves? Porque es todo robado, esto es todo robado. Muchas gracias. Pará, 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 pará. Me encantó igual, se sintió, esto fue por los extraterrestres. Vamos a contar qué pasó. Sí. Se le salió la cinta. Me salió la cosa. La cosa de la guitarra. Esto es porque compro en los chinos, yo soy muy fan, sin menospreciar, ¿no? Como bueno industrial, Pablo fue corriendo desesperado y fue este en mi momento. Me encantó. Se cae tu micrófono a la vez, Pablo. Ah, se ríe el micrófono. Sí. Ahí gana el bachiller, que no fue a ayudar, pero tampoco la... Ya que estamos hablando de los extraterrestres, voy a cantar esto porque me parece que fue porque no me puse... Ah, los anteojos. Ahora sí. Internetla. Bueno, vamos de nuevo, dale. Ya me cansé de esconder lo que quiere mi piel, de esconder lo que vine a hacer, quiero sentir todo mi poder. Ya me cansé porque esto no para de crecer, lo deseo con todo mi ser, quiero sentir todo mi poder. Mi poder que es como magia, así como tu risa contagia, así como te extraño nostalgia, así como la gente se pierde, se busca, se rompe y se arma. Se miente, se limita, no, gracias, ey. Mil frases tengo escritas en un mismo cuaderno, así como me encuentro, me pierdo, como te veo y tiemblo, como el futuro misterio. La luz del sol me acaricia y entra por la ventana, y es que cada vez yo siento más ganas, es que hoy estoy prendida en llamas. Ya me cansé de esconder lo que quiere mi piel, de esconder lo que vine a hacer, quiero sentir todo mi poder. Ya me cansé porque esto no para de crecer, lo deseo con todo mi ser, quiero sentir todo mi poder. El poder que me abraza, me hace sentir como en casa, me hace sentir que traspasa, me hizo dar cuenta que está todo en mi cabeza. Si un día se revela, ya le digo, ¿qué pasa? Ya no me quejo, me cajo, ya la del espejo, y así como lo tomo lo dejo, como en el agua un reflejo, como me acerco, me alejo. La luz del sol me acaricia y entra por la ventana, y es que cada vez yo siento más ganas, es que hoy estoy prendida en llamas. Ay, la luz del sol me acaricia y entra por la ventana, y ahora hago lo que me da la gana, es que hoy estoy prendida en llamas. Las flamas, ya me cansé, porque esto no para de crecer, lo deseo con todo mi ser, quiero sentir todo mi poder. ¡Vamos, Vale! ¡Vamos todavía! ¡Se pudo mi poder! Vale Acevedo, de vuelta y media, espectacular. Claro, porque yo siempre me capituto, uso un cable y ahora lo sacamos y claro, el cable me sostiene la... Claro, bien, bueno, puede pasar, puede pasar. Le da más épica a la cosa. Bueno, sigamos, Vale, no nos enfriemos. Voy a seguir con un temita que yo si bien no soy muy contemporánea a esta banda, como siempre a mí me gustan mucho los retros, y bueno, descubrí, volví a escuchar este temazo y dije, hay que tocarlo. Mi perro dinamita de... Pero claro. ¡Arooo! Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta nadar a loco. Mi perro no, no quiere, no, no. Con el hocico afiurado, no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo, porque este es un rock and roll. No, 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 más con lo mojado. Ay, no, 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 que sea algún fueguito. A que haya algún fueguito, ensaya mi perro, porque este es un rock and roll. ¡Arooo! ¡Arooo! Ay, mi perro dinamita está fiero como un tartarón, iruñendo, rechazando. No, no mueve el rabo con docilidad, ay, ni da la patita, ni hace el muertito. Y aúlla este rock and roll, la... ¡Uuuu! 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 Ay, yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, no quiere, no, no. Con el hocico afiebrado, no, recuperando palitos corriendo a lo bobo. Porque este es un rock and roll, me dice no, no, no. Y me desobedece. Ay, no, 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 es lo mejor que hace. Aquí y allá en muy zorrito, la edad de rififi, porque este es un rock and roll. ¡Uuuu! 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 ¡Vale Acevedo! Mi perro dinamita de los redondos aquí en vivo. Muchas gracias. Lo disfrutamos mucho. Sufrí también porque tengo miedo que pises los anteojos que dejaste en el piso. Igual son de cotillón. ¡Ah, ok! Los podés pisar tranquilamente. Ay, hay sus colores. Siempre decís que te gustan mucho músicos de otra época, una época anterior a la tuya. ¿Te contactaste con alguno para grabar, para invitarlos? Sí, sí, no quiero ahí espoilear, pero bueno, yo siempre, más que nada también, muchos referentes de los que quizás me inspiraron a mí partieron, partieron porque sí. Elvis, por ejemplo. Elvis, pero también, bueno, acá argentinos también, argentinas y argentinos. Y bueno, resulta también hace unos años, antes de la pandemia, me escribió Celeste Carvallo porque le había encantado un tema mío que le hicimos en el N de Ateneo. Ajá. Y bueno, siempre me quedo ahí y también conocí a Fabi, así que bueno, ahí hay unas cosas. Después hace poquito salió un tema con tipitos. Bien. Así que nada, feliz. Bien, se está contactando. De verdad. Bueno, uno más. Vamos con uno más. Este es Ando Buscando y también surgió en la pandemia cuando me agarró un lindo ataque de pánico. Bien. Y empecé a buscar, no sé qué, pero algo. Dale. Ando buscando no hacer lo correcto para ver si estoy en lo cierto. Ando buscando lo eneno perfecto para alejarme del resto. Ando queriendo vivir el momento, pero me acelero y camino recto. Ando buscando un problema concreto para ver cómo lo enfrento. Como un reto. Con acento. Ando buscando atarme al centro, pero sin embargo me suelto. Ando queriendo llegar a mi templo, pero no conozco el trayecto. Ando mirando al cielo para ver si es que lo tengo contento. Ando intentando caminar más lento, pero es que a veces me tiento. Y aprieto. Y suelto. Ando buscando hacer lo correcto y a veces me quedo algún vuelto. Ando buscando un sonido discreto que suene como lo presiento. Ando queriendo medicar mi mente sin antes leer el prospecto. Ando deseando respuestas correctas que busco pero no encuentro. Ando queriendo un cambio violento para revertir el efecto. Ando soñando con alguien secreto que si te lo cuento despierto. Ando buscando señales para justificar el loco evento. Ando rogándole al tiempo para ver si es que me hace un descuento. ¿Cuánto? ¿10%? Bueno. ¡Acepto! Secreto. Evento. Discreto. Encuentro. Despierto. Al tiempo lo acelero. Metiendo. Metiendo. Contento. Correcto. Perfecto. Perfecto. Momento. Violento. Trayecto. Conecto. Acepto. Ando queriendo un cambio violento para revertir el efecto. Ando soñando con alguien secreto que si te lo cuento despierto. Ando buscando señales para justificar el loco. Evento. Ando rogándole al tiempo para ver si es que me hace un descuento. ¡Ay! ¡10%! ¡Weh! ¡Acepto! ¡Eh! Vean ganas de poder. Vean ganas de poder. Vean ganas de poder. 10%. Acepto. ¡Vamos! Espectacular. Muchas gracias. Está muy bien. Ando buscando. Bueno. ¿Ya estás grabando entonces o entrás a grabar ahora? Ya estamos grabando, ya está en marcha todo, así que estoy ansiosita un poquito. ¿Le estresa la grabación o no? Me encanta, ¿no? Me encanta. Podría estar horas y horas. ¿Sí? Sí, sí. Es que es como mi mundo. Después de ahí no sirvo para nada más. Claro. Así que bueno. Bueno, también sabés tocar y cantar. Sí. Son tres cosas. Grabar y cantar. Es un montón. Ya es un montón más. Es un montón. ¿Te metés mucho en la grabación o no? Así al ingeniero? Sí. Yo llevo más o menos todo como lo que quiero y lo que quiero que pase. Después, bueno, lo traducen a idioma más profesional, obviamente. Pero yo siempre tengo ahí mis programitas donde quiero algo que suene parecido. Claro. ¿Viste? Y vas a la mezcla y todo eso. Voy a la mezcla y todo. Claro. La verdad que sí. ¿Te toman un poco de bronca decís o no? ¿Eh? ¿Te toman un poco de bronca? No, no, no. Me soy muy querida. La sé más fácil. La sé más fácil. Pero además tengo muy buena onda que le mando un saludo a Coca Monte, Panda Elliot que son mis productores. Dos genios, dos capos. Bueno. Un gusto tenerte como siempre, Vale. Suerte con el disco. Te esperamos acá para que lo presentes, por supuesto. Obvio. Y gracias por haber venido en este viernes. No tan frío lento, pero un poco de frío hace. No, está bien. Vale Acevedo en vuelta y media, señoras y señores. Y gracias a Corona que nos invita a vivir este momento de desconexión y relax con música en vivo y charlas íntimas con invitadas especiales como Vale Acevedo. Corona hecha con ingredientes 100% naturales. Beber con moderación prohibida a su venta a menores de 18 años. Este fue el momento de desconexión con una Corona. En el atardecer de...